Te necesito Porque no hay nadie que pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor, eres mi calma Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas Te necesito Porque mi alma, oh Señor, está sedienta Y tú eres ese manantial de agua fresca Tú eres Jesús, el pan de vida que me sustenta Te necesito, Dios Te necesito, Dios Te necesito, Dios Ahora mismo Te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo Te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo Te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo Levanta tus manos, dile te necesito Te necesito Dios, te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo Te necesito Dios Te necesito Dios Ahora mismo